Música Os imagináis estar en casa un día de tormenta de rayos, truenos y centellas con un diluvio universal y tú en casa cerradito, calentito, con tu mantita y te vas a dormir. A la mañana siguiente, tu sorpresa es que estás en pleno océano y tu única visión es el horizonte. Impresionante, ¿verdad? Eso es lo que le ha ocurrido a un indonesio y os lo contamos en este programa. Mi nombre es José Ciarán e intentaré introduciros en el programa 131, que además de lo que os relataba anteriormente, os traigo el siguiente sumario que espero que sea de vuestro entretenimiento. Primero tendremos el hundimiento del Mon de la Ona en el Mediterráneo. Después veremos desde el puerto de la Valeta, el precioso puerto de la Valeta, la Roles Middle Sea, que cumplía sus 50 años. Más tarde veremos la Boal de Sant Tropez, con los bonitos barcos clásicos, impresionantes. Y por último, un buen resumen de la travesía entre la Gomera y Huelva. Espero que lo disfrutéis. Confíe en Polillate, el mantenimiento de su embarcación. Especialistas en el tratamiento de la ósmosis, pero también realizamos todo tipo de reparación y mantenimiento. Pintura, pulido de cascos, patentes y reparaciones en poliéster. Polillate se adapta perfectamente a cualquier economía. Su embarcación estará en perfectas condiciones y siempre reduciente. Será la envidia de los males. Cuando éramos niños y durante años, nos gustaba ver las grandes revistas de Náutica una y otra vez para conocer los récords batidos, los desafíos, los grandes barcos, los héroes y las hazañas deportivas. En la televisión solo había fútbol y grandes deportes, pero de mar solo había desierto. Con el tiempo nace Mundo Náutica. Nuestro programa de televisión hoy nos trae la actualidad de la Náutica Nacional e Internacional y va ganando adeptos, lentamente incluso ya ha ayudado a algunos desafíos y a deportistas novenes. Pero Mundo Náutica necesita de ti para que siga llevando lo mejor de la Náutica y disfrutar desde tu salón o desde tu teléfono móvil, haciendo más llevadera la espera. Si deseas invertir en tu negocio, contacta con nosotros a través de la cuenta de correo Y si deseas colaborar desinteresadamente, tenemos un botón de donación en nuestra página web. El cruceo de regatas, el Mon de la Ona, un habitual en las regatas de Cambrilis y ganador de muchas de ellas, se encontraba a 17 millas de Tarragona y a 10 de la media de mar, cuando se activó el protocolo de salvamento en el que participaron una embarcación y un helicóptero de salvamento marítimo, o salvamar y el Imer 2014, este último con base en el aeropuerto de Reus. Lo que tenía que ser una regata social, más en el Club Náutico de Cambrilis, en Tarragona se convirtió en una noticia de suceso después de que uno de los barcos participantes acabara hundiéndose a causa de una vía de agua. La regata de roques de Gran Premio y Proteco se disputaba el día 21 de octubre con aparente normalidad cuando de repente a la 1 y cuarto de la tarde el venero Mon de la Una lanzaba una llamada de auxilio al encontrar una importante vía de agua en la parte del timón posiblemente por un golpe de un ovni, objeto flotante no identificado. Un joven tuvo que tirar de destreza e ingenio para comer, beber y lograr que un buque cercano supiese que estaba allí. Ahora ha vuelto a su casa sano y salvo. Con solo 19 años, el joven indonesio Aldino Beladilan ha conseguido mantenerse con vida durante los 49 días que duró su periplo en una cabaña flotante hasta que lo rescató un buque con bandera panameña y lo llevó a Japón. El joven lleva tres años trabajando como farero sobre una trampa para peces anclada a 125 kilómetros de la costa y una vez a la semana recibe provisiones según el relato de los hechos que recoge The Guardian. La cabaña, una de las 50 que existen en las aguas de Manado, fue arrastrada a mediados de julio por los fuertes vientos y Aldi se perdió en el océano. Con la comida justa para unos días, el joven tuvo que pescar y cocinar con la madera que iba sacando de la estructura que le mantenía a flote. También bebió agua de mar filtrada con su ropa a pequeños sorbos. Al no tener ningún tipo de instrumento de navegación, el joven tuvo que seguir tirando de ingenio para tratar de dar una señal de socorro. Usó para ello una radio que se alimentaba de energía solar y emitió señales a una decena de barcos que avistó. Finalmente, el carguero MV Arpeyo lo rescató el 31 de agosto en Aguas de Guam. Sin embargo, el rescate no fue ni mucho menos fácil. Las fuertes corrientes impedían que el buque se acercara a la plataforma de madera, así que Aldi tuvo que cogerse a un cabo y tirarse al mar. Lograron subirlo a bordo y, aunque estaba sumamente débil, su salud no corría peligro y regresó a casa. Una flota récord se embarcó en el 50º aniversario de la Rolls-Middle Sea Race. Una flota récord con una dedicación, la perseverancia y el espíritu que han llegado a definir esta famosa regata internacional durante las últimas cinco décadas. 130 yates que representan a 29 países regresaron a Malta después de una larga ausencia de una década, motivación cargada por la perspectiva de ser parte de una edición única en la carrera. La Rolls-Middle Sea Race, organizada por la Royal Malta Yacht Club, se fundó en 1968 principalmente por ofrecer a los navegantes locales de Corintio un oportunidades para desafiantes para navegar en el invierno mediterráneo. De su humilde ideal, de hace 50 años, hoy se levanta el evento internacional de gran importancia. Rolls-Middle Sea Race, marcados su asociación de seis décadas con la navegación, ha sido el patrocinador del título del 2002. Esta asociación entre club y marca de relojes ha coincidido con el resurgimiento de la regata en los últimos 15 años. La victoria general en el Handicap de IRC perteneció al GJP 11.80 Courier-Recomendé de Geret-Tressot de Francia. El mismo Tressot que hace tres años se impuso a una flota de 356 yates para reclamar la Rolls-Middle Sea Race. Lo que sigue siendo cierto de la primera regata y la de hoy es la belleza salvaje del recorrido. Originalmente una ruta en el sentido de las agujas del reloj alrededor de Sicilia. Hoy en día es un pasaje en sentido contrario a las agujas del reloj de 606 millas que aún atraviesa uniones escénicas y tácticas como el Estrecho de Mesina, el Etna, la isla volcánica de Stromboli, las escarpadas islas eólicas de Gapi, que comienzan y terminan en la Valet, la capital europea de la cultura de 2018. El recorrido es el más escénico del mundo. Tiene mucha historia y condiciones de viento muy variables. Puede ser pesado y al mismo tiempo puede ser ligero. Sin embargo, al comienzo de la regata, David, patrón del Rambler, ya era consciente de que establecer un nuevo tiempo más rápido era un poco probable. Un arduo pasaje por el Capo Pasero hacia el Estrecho de Mesina, durante la primera tarde y noche salieron esas preocupaciones, aunque Rambler y los pioneros se aceleraron luego del redondeo de Stromboli, que terminó en las primeras horas de la mañana del martes unas 14 horas, fuera de un punto de referencia de la carrera. Pero orgulloso de haber establecido un número récord de victorias en honores de línea de llegada a Grand Harbour en la Valeta, David informó de inmediato a su equipo que volvería a intentarlo de nuevo en el 2019. A medida que los pioneros seguían llegando a la Valeta durante la tercera noche de la regata, se hizo evidente que no iba a ser una gran carrera, lo que siguió fue una procesión de yates que cruzaron la línea de meta a Malta y asumieron el liderazgo temporal de la carrera. La Bahía de San Tropez se llenó de nuevo de todo tipo de barcos para disputar Le Voile de San Tropez 2018, donde se celebraba el 130 aniversario de los dragones. Además de estos diseñados por Fife, 20 grandes y espectaculares barcos diseñados por el genio escocés, se dieron cita en las aguas de la capital de la Costa Azul para competir por el trofeo Rolex. El ganador de este trofeo fue el Viola, que celebraba su 110 aniversario. Fue votado en el año 1908. Otra de las novedades de este año fue el trofeo Petit Voile. Por iniciativa de Tony Oyer, presidente de la Sociedad Náutica de San Tropez, 23 niñas y niños de 6 a 12 años de la nueva agrupación de vela ligera de la sociedad tuvieron su momento de gloria el miércoles al navegar en Optimis, en el centro del puerto de San Tropez, frente a la multitud de familiares y fans del Evoal. George Korel, director de la regata, comentó «Todos los comentarios han sido excelentes por parte de armadores y tripulantes. Definitivamente ha sido una edición muy buena, entre dos golpes de Mistral. Me gustaría agradecer a todos los equipos en tierra y en el agua los que se encargaron de la organización de las regatas, árbitros, comisarios y jueces. Conseguir 300 embarcaciones en el agua no es tarea fácil. También estoy encantado de haber presenciado Juego Limpio, el mero placer de navegar en un lugar de la competición pura y simple. El resultado de esto fue un ambiente alegre y festivo en el agua, muy en la línea con el espíritu del Evoal». Grandes nombres en esta regata, entre otros, Sebastián Audigan, Edvers, Patricio Bertelli, Brad Butterwood, Pierre Casigari, Sebastián Cole, Jean-Pierre Dick, Germán Frers, Alain Gautier, Sidney Gaviner, Philippe Monnet, Marc Payot, Yves Payot, Lionel Ping, Loic Peirion, Bruno Troublé, Nicolás Troussel, Marcel Bantries y Tom Whedon, así como Pierre Coso, actor de la Boom, Maud Fontenoy, Fundación de la Maud Fontenoy, Miriam Lamarre, campeona de boxeo, Pete Tousen, guitarrista y fundador de Hu con su barco Eva. Los campeones, la clase Wall-E, tenía su cita en Pampelone y consiguieron realizar sus regatas. El choque anunciado entre los tres titanes de Wall-E Cento estuvo a la altura de las expectativas, ya que Magic Carpet 3 parece listo para llevarse la victoria por un largo tiempo. Sin embargo, fue el pequeño Wall-E 77, Lira, el que finalmente ganó en la general la delantera. La clase IRC de barcos modernos contaba con cinco grupos que pudieron realizar cuatro regatas con rangos de viento muy variados. IRC A, con 24 participantes, fue primero Canoval de Dario Ferrari, IRC D, con 24 participantes, fue primero Flo Dorien de Bernal Coquelet, IRC C, con 31 participantes, Gladiator de Tony Langley fue el primero, IRC D, con 41 participantes, fue primero Creme Anglais de John Reinger, IRC, con 41 participantes, fue el topaz de Harald Brushing. Los barcos clásicos pudieron celebrar algunos días de regatas espectaculares, que para el trofeo Rolex competían los 20 diseños, que tuvieron un rendimiento espectacular. Bajo el lema América a la Estela de Colón, se presenta la regata oceánica Huelva-La Gomera, una de las citas ineludibles dentro del calendario náutico. Nos encontramos en el puerto de Mazagón, en Huelva. Las diferentes embarcaciones parten desde el puerto de Punta Umbría, en un recorrido de más de 700 millas náuticas, emulando la primera etapa del viaje de Cristóbal Colón a América. Modernidad e historia se unen en esta competición. Nos esperan días de competitividad, esfuerzo, constancia y estrategia, en esta regata que transcurre por el océano Atlántico y tiene como punto de llegada el archipiélago canario, en concreto, la isla de La Gomera. La regata oceánica Huelva-La Gomera posee un carácter excepcional. Organizada por la Diputación de Huelva y el Cabildo de La Gomera, está consolidada como una de las más importantes del calendario náutico. Es la única de carácter oceánico a nivel nacional. El recorrido supone una travesía de aproximadamente 750 millas náuticas, bajo la influencia de los vientos alisios, con una duración que suele oscilar entre los tres y seis días. Una cita deportiva única que sirve para hermanar a la sociedad onubense y gomera. Esta regata que la hace especial, primero el componente histórico, que es la primera etapa que hizo Colón en su viaje, con parada en La Gomera, y después indiscutiblemente tiene un potencial deportivo importante, porque estamos hablando de la única regata oceánica que hay en España, con 750 millas náuticas. Ves barcos que van tres personas para vivir la experiencia y para llegar a La Gomera, para cumplir ese trayecto que hizo en su día el almirante Cristóbal Colón, y al mismo tiempo hay también barcos que van compitiendo y que quieren hacer el mejor tiempo y llegar lo antes posible a San Sebastián. Un total de diez embarcaciones participaron en esta nueva edición de la regata oceánica Huelva-La Gomera, América a la Estela de Colón. Desde el puerto de Mazagón, se organizó el acto de presentación de las diferentes tripulaciones. Durante el acto se realizó un emotivo reconocimiento al periodista deportivo Manuel Ortiz Trichá, conocido como Bobby, fallecido este 2018 y encargado de cubrir la regata durante muchas de sus ediciones pasadas. Y llegamos a Punta Umbría, todo preparado para el inicio de la salida oficial de esta regata desde la playa de la Canaleta. Las embarcaciones recepcionadas en el puerto de Mazagón tomaron la salida desde el puerto de Punta Umbría, dispuestos a comenzar esta travesía que emula la primera etapa del viaje a América de Cristóbal Colón en 1492. A las 14 horas del 1 de septiembre partían las 10 embarcaciones con unas condiciones de viento suave. A continuación, los regatistas regresaron al punto de salida para poner rumbo a La Gomera, despidiéndose así de la provincia onubense. Y llegamos al puerto de San Sebastián de La Gomera, donde está previsto que las 10 embarcaciones que participan en la regata oceánica Huelva-La Gomera lleguen en las próximas horas. Con un viento del sureste de apenas 8 nudos, partieron las 10 embarcaciones desde la playa de la Canaleta. 526 años después, los herederos de Colón levaron ángulos, desplegaron velas y siguieron la estela que dejó el almirante para poner inicio a una edición caracterizada por la falta de intensidad del viento. El Sirius VI se convirtió en la primera embarcación. Fue la primera en cruzar la línea de llegada, empleando un total de 90 horas y 46 minutos en completar la prueba. La travesía ha sido... Hay tripulantes que habían hecho otras veces y ha sido más tranquila que otras veces, demasiado tranquila en algunos momentos. Salimos con muy poco viento, nada más tomar la boya de salida al irnos hacia el Golfo de Cádiz, ahí sí tuvimos viento, 17 y 18 nudos, pero después ya empezó a bajar el viento. La verdad que con el táctico que llevamos a bordo teníamos bastante clara cuál era la ruta que había que seguir, lo más directa posible, nada de irnos a buscar el alisio de San Vicente y nada de eso, pero sabíamos que había una zona de agujero, de no viento y había que pasarla. Entonces, cuanto más corto fuese ese tiempo, pues más ventaja sacaríamos. Las embarcaciones Adrián Hoteles y Gálvula fueron las siguientes en llegar al puerto de San Sebastián de la Gomera. Mientras que la embarcación de Daniel Adrián incidió en la dificultad de la regata por la falta de intensidad del viento y en la importancia de las decisiones tácticas, la tripulación del Gálvula también coincidió en señalar la falta de viento como la principal dificultad de esta edición en la que participaban por quinta ocasión y en la que no han sufrido grandes averías. Adrián Hoteles llegó a la Gomera con un tiempo de 111 horas y 40 minutos, mientras que el tercer puesto fue para Gálvula de Pedro Gonzalo, que llegó al puerto deportivo tras navegar durante 112 horas y 39 minutos. Pero sí que es verdad que de aquí para arriba hacia Salvajes no había mucha intensidad de viento y hemos tenido días de cinco horas de calma, sin movernos prácticamente nada, de desesperación. Pero bueno, así son las regatas, el deporte de la vela, te toca de una forma, de otra y la verdad que ha sido una regata interesante a nivel táctico, porque creo que hemos estado ahí aguantando los primeros días y hemos hecho una buena táctica. Nos ha fallado porque hemos sido un poquito lentos y no hemos llegado a los vientos que llevaban el primer barco. Ha sido distinta a las demás porque las demás siempre han sido con más viento y en menos tiempo. Esta es la que más tiempo y más tardado. Y bueno, la quinta vez que lo hacemos y yo creo que la ganamos en la primera ocasión que la hicimos y hemos quedado segundo, tercero. Pero bueno, está bien. La embarcación Piyabán recorrió las 750 millas náuticas en 122 horas y un minuto, seguida del pantalancero que lo hizo en 125 horas y 11 minutos. Los patrones de las dos embarcaciones coincidieron en que el reto principal de esta regata ha sido la falta de intensidad del viento. Hemos tardado un día más de lo previsto. El parte daba poco viento los primeros días, después ya los últimos aceleraron un poco y nosotros salimos decididamente, ya lo teníamos claro, que íbamos a costear a Portugal para coger el noroeste lo antes posible. Un poquito diferente a otros años. Otros años se entra con vientos importantes desde la primera noche y se tardan cuatro días. Este año hemos echado cinco. El reto primordial en esta edición creo que ha sido un poco en general la falta de viento. Nosotros hemos cogido una opción sobre todo más hacia el este y ahí nos hemos encontrado relativamente poco viento. En la regata oceánica Huelva-La Gomera hemos podido observar cómo podemos encontrar embarcaciones ya veteranas y habituales de esta cita, así como otras que debutan. Es el caso del Marsaru, un catamarán cuyo patrón, Pablo Goenechea, incidió en cómo la falta de intensidad del viento les llevó a centrar su táctica en ocasiones a la improvisación. Llegamos al día de entrega de los trofeos en la regata oceánica Huelva-La Gomera con doble triunfo por parte del Sirius VI, ganador en tiempo real y en tiempo compensado. Con el pozo de la aguada como escenario tuvo lugar este emotivo acto de entrega de trofeos. La regata colombina Huelva-La Gomera es en definitiva volver a trazar el recorrido que inició Colón desde Palos hasta la isla de La Gomera. Por tanto, este es un evento deportivo que supone intercambio cultural el llevar la regata a un periodo bianual y el año que no hay regata reforzar los vínculos en tres ejes. Uno vinculado al intercambio cultural, deportivo, gastronómico, inclusive medioambiental en la relación de los parques nacionales de Andalucía, de Doña Ana y el Parque Nacional de Garajonay. Yo quiero agradecer el esfuerzo que hacen los regatistas, que hacen los navegantes. Esto no es una regata luso, es una regata complicada, difícil, no ha habido desgracias personales y por lo tanto hemos concluido la regata sin incidentes de ningún tipo mencionables. Yo creo que eso es lo más importante y después programar ya la próxima y a partir de ahí seguir creciendo y seguir vinculando y uniendo pues Huelva con la isla de La Gomera. El segundo clasificado fue el Piyabán y el tercer clasificado el Pantalán Cero. En la clase ORC 3-4, patroneado por Sergio Yorca y que tienen como armadora Manuel García. El segundo clasificado fue Pantalán Cero. Todo el mundo está muy contento, la regata ha sido un poco lenta y dura para los regatistas, pero muy táctica y la realidad es que este año, a pesar de que ha sido poco viento y ha sido duro por eso, que navegar con poco viento no es agradable, pues han podido llegar todos y en tiempo y bien y con ganas de fiesta. Y llegamos al final de la regata oceánica Huelva-La Gomera. Han sido días llenos de deportividad, competitividad y sobre todo mucha adrenalina. Nos despedimos con una noticia exclusiva. A partir de ahora será una cita bianual. Nos vemos en 2020. ¡Gracias! Esperamos os haya gustado el programa la semana que viene. Como siempre, si vosotros queréis, tendremos más. Enviadnos vuestros comentarios. Podréis ver todos los programas atrasados en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!